Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este viernes, viernes 25 de agosto, año 2017, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Olimatos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José Laluz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuris Rodríguez, buenos días a Luis Ramírez, Daris Terrero, en Santiago de los Caballeros, en Santiago de los Caballeros. Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días, buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Hill, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. Buenos días a todos y a todos y a todos. Para entregar formalmente la comunicación en la que solicitamos, en la que solicitamos por ley una calle para Johnny Pacheco. Pacheco, en su aporte a la República Dominicana, está el nivel al que él, como dominicano, ha llegado y toda la proyección que eso representa para la República Dominicana. Entonces, ya le fue entregada formalmente esta comunicación también al alcalde de Santo Domingo Oeste y otras gestiones se están encaminando en ese sentido. También el presidente de la Cámara de Diputados en el día de hoy recibe una comisión que trabaja en la organización del décimo torneo de baloncesto superior de Santo Domingo Oeste y que me honro en presidir. Así es que estaremos conversando con el presidente de la Cámara de Diputados, Humberto, y desde que te fuiste me dijo Luis Ramírez que nos va a acompañar, que estará con nosotros hoy al mediodía ya. Pues, así es que si tú quieres te puedes sumar a esta iniciativa, que tú eres un salsero, deja Pacheco quieto. Bueno señores, muchos temas importantes, pero anunciar, anunciar que se encuentra en la República Dominicana el secretario de Estado de Puerto Rico, don Luis Rivera Marín, ayer estuvo reunido con su homólogo Gustavo Montalvo. Él ha venido a una visita corta a la República Dominicana y hoy tendremos el honor de recibirle temprano aquí en el Sol de la Mañana. Hoy estaremos conversando con el secretario de Estado de Puerto Rico que está de visita en la República Dominicana. Hay unos 11 tratados bilaterales entre Puerto Rico y la República Dominicana en lo que corresponde a la administración del presidente Medina. También habían otros acuerdos y qué bueno que podremos hoy actualizarnos sobre la situación de Puerto Rico que todos sabemos que ha atravesado por una crisis pues muy prolongada por el tema de la deuda, la deuda pública de Puerto Rico. Así es que, qué bueno que tendremos el honor hoy de conversar temprano aquí en el Sol de la Mañana en exclusiva con don Luis Rivera Marín, el secretario de Estado de Puerto Rico que está en visita oficial en la República Dominicana. A Mauricio. Toda nuestra solidaridad con el colega y amigo Luis García y con toda su familia por el vil asesinato en el día de ayer de su hermano Luis García, teniente Jorge García, 67 años de edad, teniente retirado de la Policía Nacional, pues fue asesinado en el día de ayer para despojarlo de su arma de reglamento. Él pues estaba camino a una propiedad, entonces ahí le dieron alcance y lo mataron para quitarle el arma. A Jorge García, hermano del colega y amigo Luis García, que también es miembro suplente de la actual Junta Central Electoral. Lamentamos mucho esa situación y estamos hablando que entre retirados y activos hay 10 policías asesinados recientemente. Y eso pues desde luego que produce en el cuerpo mucha indignación. De ahí el pronunciamiento que ha hecho un agente de la policía con toda razón. Absolutamente con toda razón. Ayer, anoche, tuvimos la oportunidad de participar en la puesta en circulación del libro de Manuel Núñez, Manuel Núñez es un intelectual que de manera muy consistente ha venido advirtiendo cuál es el camino hacia el que va la República Dominicana con la forma irresponsable con la que se ha manejado el tema migratorio. Estamos hablando de que en la República Dominicana en estos momentos debemos tener sobre el millón sobre el millón de ilegales haitianos moviéndose en distintas actividades. Que tal y como lo destacaba uno de los panelistas en el día de ayer, los panelistas todos brillantes, pero esta vez me refiero al economista Osvaldo Montalvo, profesor del INTE, decía bueno, hay gente que hace la comparación de lo que ocurre entre nosotros y de lo que ocurre en Estados Unidos. Y entonces, cuando usted compara 1.5 millones de haitianos interactuando, 1.5 millones de indigentes, sumándose a 10 millones de pobres, a 10 millones de pobres en su inmensa mayoría, estamos hablando que eso tiene una incidencia que anda por el 15% de la población y eso realmente repercute en una disminución de la calidad de vida en sentido general porque lo primero que arrastra hacia la baja son los salarios y sin capacidad de compra y salarios deprimidos, pues la gente no tiene posibilidad de superar la pobreza. Entonces, eso no tiene comparación con el hecho de que hayan 12 millones de ilegales en un país que tiene 325 millones de habitantes. Eso no tiene comparación porque estamos hablando de uno punto y tanto de la población general frente a lo que usted quiera. Si usted no acepta el número de 1.5, ¿cuánto cree usted que hay? Bueno, entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De un 10, de un 12 por ciento? Entonces, eso realmente es catastrófico. Entonces, Manuel, desde que publicó en el 94 el ocaso, su primer tratado sobre este tema es el ocaso de la nación dominicana. Después publicó La dictadura del débil y ahora entrega esta tercera obra sobre la misma temática que es la autodestrucción, que expresa cómo los cimientos de la dominicanidad se van erosionando por la forma en la que se ha permitido que prácticamente todas las actividades importantes del país, y no sólo está referido esto al tema de la migración haitiana, aunque es el que tiene el mayor peso en este sentido, pues ya estén en manos no nacionales. Entonces, hay un desplazamiento del territorio. El dominicano pobre, con la desesperanza, se ve la obligación de tratar de irse a cualquier otro lugar. Es decir, que el primero que queda desplazado es el dominicano pobre porque las élites no emigran, porque tampoco tienen un sentido de nación, y muchos lo que piensan son en los beneficios inmediatos. Los beneficios inmediatos que tiene el que usa esa mano de obra ilegal, el que usa esa mano de obra barata, sí se beneficia, pero se beneficia contra el país, se beneficia haciéndole un daño terrible a la economía nacional. Entonces, ayer en la puesta de circulación hubo un panel en el que intervinieron como expositores en ese panel el licenciado Pelegrín Castillo y el mayor general retirado, Antonio Jaques López, que pertenece a una entidad que es militares, conocida como el Círculo Delta, que surge a partir de unos retiros masivos que se dan en el año 2013, no tiene bandería política, pero sí una gran preocupación sobre el tema este de la irresponsabilidad y del descuido con que nuestras autoridades, por lo general, han abordado este tema. El licenciado Pelegrín Castillo, anoche, saludó el llamado que ha hecho el canciller Miguel Vargas Maldonado a todos los embajadores dominicanos en el mundo para que defiendan la figura de Juan Pablo Duarte y los monumentos que hay erigido a Duarte en todas partes del mundo. Pero dijo que el llamado más importante había que hacérselo al gobierno, que así como hay que salir a defender la estatua de Duarte, pues lo más importante es que la obra de Duarte no se destruya y ya esa es una función de los que gobiernan, es decir, garantizar que esa obra no se destruya y por la onda irresponsable en la que vamos, la verdad es que los efectos hacia las próximas generaciones son impredecibles. Vamos a leer con mucha atención esta obra de Manuel Núñez que está ya disponible desde el día de ayer, en cualquier momento vamos a conversar con él, ahí hay muchos, muchos aportes interesantes, según destacaban anoche quienes ya la habían leído y hicieron estos comentarios, yo todavía no he tenido la oportunidad de leerla, la tengo y desde que tenga un tiempo, pues como he leído las otras obras de Manuel Núñez, voy pues a leer la autodestrucción y les sorto a todos a buscarla, la autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana, entonces ahí también hoy veo una entrevista muy interesante sobre esta obra en el Diario Libre. Hay una advertencia, voy a leer la advertencia que está realizando el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, porque señores, en la República Dominicana, yo en principio, fíjense que yo no he hablado mucho de esto, porque en principio a mí me parecía una broma, o un asunto sin la mayor importancia, pero al parecer aquí hay un sector económico de esos que solo les importan sus ganancias, no les importa para nada los efectos que puedan tener las cosas que realizan sobre la población, que se les ha ocurrido que pueden tener mayores beneficios unificando la venta de gas licuado de petróleo con la de gasolina. Algunos incluso tienen estaciones de gas y tienen estaciones de gasolina, y entonces, ¿qué han pensado? Bueno, pero nosotros votamos la mitad de los empleados, votamos la mitad de los empleados y vamos a tener mayores beneficios y entonces la gente va a un solo lugar a comprar combustible. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, primero voy a leer lo que dice el jefe del Cuerpo de Bomberos, voy a leer la reseña que aparece hoy en el periódico Diario Libre. El jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, Rafael de Rosario, advirtió sobre la alta peligrosidad que constituiría el que se permita la venta de gas licuado de petróleo, GLP, en las estaciones de expendio de gasolina y otros combustibles. Consideró que el almacenamiento y comercialización de estos combustibles en un mismo establecimiento duplicaría los riesgos de incendios, explosiones y otros eventos. Explicó además que como el manejo de incendios en una estación de venta de gasolina requiere el uso de métodos y elementos químicos diferentes a lo ocurrido en una envasadora de gas licuado de petróleo. Eso debordaría la capacidad de respuesta de los bomberos y de otros organismos de socorro. El titular de la Intendencia Bomberil del Distrito Nacional recordó que como el gas licuado de petróleo es un combustible altamente inflamable es que se han dictado normas y resoluciones que reglamentan la instalación de las envasadoras en lugares distantes una de otra y no rodeado por poblaciones. De Rosario refirió que precisamente a lo delicado del manejo y la distribución del gas licuado de petróleo es que en dichas plantas se han establecido una serie de normas para mitigar los riesgos de conatos, de incendios y de otros eventos. Uno de esos requisitos es que al momento de abastecerse un vehículo accionado por gas licuado de petróleo el chofer y pasajeros deben desmontarse antes y apagar el motor porque cualquier chispa e incluso el alto volumen de la música podría desencadenar un conato de incendio. Precisamente es por ello que es sumamente peligroso que gasolineras y gas licuado de petróleo se envase y comercialice en un mismo establecimiento porque su manejo métodos y químicos al ser utilizado para sofocar un incendio son diferentes y complicaría el trabajo de bomberos. Refirió que el combate de un incendio u otros eventos en una estación de expendio de gasolina requiere de unas técnicas menos complejas que una envasadora de gas licuado de petróleo ya que esta última comercializa un combustible altamente inflamable. Recordó que además que el reglamento establecido en el Ministerio de Industria y Comercio prohíbe que en las estaciones de combustible también almacenen y comercialicen gas licuado de petróleo en esos establecimientos. El intendente Bomberil se refirió al reglamento 2.119 que data de 1.972 en su artículo 37 que impide la venta de gas licuado de petróleo en estaciones de venta de combustible líquidos y ciertos sectores pretenden ser modificado. El jefe del cuartel de bomberos del distrito nacional considera que no se justifica se modifica ese reglamento y otras resoluciones que norman la comercialización. Pero bueno como eso puede resultar más beneficioso no para la gente no para la gente sino para el que solo piensa en sus negocios y en sus beneficios entonces vamos a tratar de modificarlo todo para que en lo adelante en lo adelante en este país con este nivel de inseguridad cuando una dama esté echando combustible porque esto es además del peligro además de que además del peligro de que puede encontrar la muerte además de que puede encontrar la muerte porque los la mayor parte de las instalaciones señores de gas licuado de petróleo son instalaciones prácticamente caseras gente que coge el propio tanque de la casa se va a trabajar y después para que no se lo roben en el carro en la noche lo saca y lo pone y lo utiliza en tanques en muy mal estado etcétera que ustedes saben que la la mayor parte de incidentes de que se dan en las en las en las estaciones de gas licuado de petróleo se dan por el mal estado de los vehículos entonces además de que usted va a enfrentar el peligro de que echando combustible echando gasolina llega uno de estos carros en mal estado y y y se puede producir cualquier desgracia cualquier tragedia además de esta cuestión hay ya otras cuestiones de orden social de orden social usted va a tener una dama que va a echar combustible por ejemplo a a una estación y esa dama va con sus niños va con su familia a echar combustible a una estación pues junto con esa dama puede estar echando combustible por cualquier persona hay muchas personas honestas que tienen estos estos sistemas de de carcacha pero ahí se puede meter cualquiera cualquiera entonces ya hasta el nivel de inseguridad porque bueno vamos a observar pero mire esta mujer está sola y anda con dos niños y etcétera y así pero ven acá pero quien ha dicho que hay necesidad de eso ah no 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 la necesidad es la de la de ganar más dinero la de ganar más dinero y entonces por eso hay toda una campaña sobre todo de redes tratando de sensibilizar sobre esta cuestión yo le decía a alguien porque oye que dicen que no hay problema porque usted va a una estación de gas de gasolina y ahí usted se encuentra con que funcionan algunos restaurantes y hay un tanque porque si hay por ejemplo que se yo un un expendio de comida rápida tiene tiene gas licuado de petróleo pero que si está un tanque de gas licuado de petróleo en un negocio ahí no es igual que usted ir a manipular cientos de tanques de tartalado con vehículos a su vez que están echando combustible pero ah bueno miren que hay países donde eso se ha hecho bueno yo no sé si hay países donde anden carros como esos que andan aquí con gas licuado de petróleo eso es lo primero vamos vamos a ver si si hay países donde 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 un peligro público como ese pueda andar en la calle de esa manera entonces todas estas cosas señores hay que hay que ponderarla yo creo que ambas actividades han ido progresando y se han ido estableciendo muy bien hoy vemos que las la mayor parte de nuestras gasolineras han entrado en una competencia de confort de instalaciones realmente que son bastante vistosas etcétera agradables y lo propio está haciendo el otro negocio el otro negocio por otro lado entonces esas cosas señores esas cosas hay que hay que mantenerla eso está bien porque variar lo que está bien ah bueno porque haya un grupito que le conviene variar lo que está bien porque se van a meter más dinero en los bolsillos no importa que eso pues duplique los peligros en todos los sentidos para toda la población yo espero yo espero que esa gente no encuentren en el gobierno en los que tienen que tomar estas decisiones no encuentren la posibilidad de variar lo que está reglamentado hasta este momento es reiterar que estaremos conversando con don Luis Rivera Marín secretario de Estado de Puerto Rico de visita oficial en la República Dominicana él estará pues conversando con nosotros en temprano aquí en el sol de la mañana nos ha dado el honor de esta de esta conversación exclusiva que nos pone nos pone al día con todo lo que está ocurriendo en en Puerto Rico entonces señores miren para finalizar para finalizar está hecha la invitación para una rueda de prensa en la que se va a dar a conocer un documento que esperamos que se le hayan variado algunas cosas por lo menos la introducción sigue sigue siendo la misma la misma porque es la misma introducción la que está la que está publicada en la en la invitación para para esta rueda de prensa entonces que ya la habíamos leído aquí esto es rueda de prensa manifiesto ciudadano 3 el futuro florece en nuestras manos el futuro florece en nuestras manos entonces justamente así se titula el documento que leí aquí en el pasado martes así mismo se titula el futuro florece en nuestras manos vamos a ver si 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 ese futuro que que florece en nuestras manos ahora tiene ahora tiene alguna alguna variante porque vamos a ver mírenlo aquí bueno si el futuro florece en nuestras manos hacia un nuevo orden democrático entonces empezaba diciendo empieza diciendo la sociedad dominicana atraviesa una crisis orgánica que se manifiesta de forma múltiple fiscal institucional de representación de ética está convocada entonces esta esta rueda de prensa para el próximo domingo para dar a conocer este este documento que todo el país conoció el pasado martes a través de del sol de la mañana vamos a ver si en la parte final que era donde están planteando pues un golpe de estado fulminante porque están planteando la sustitución de la junta central electoral del tribunal superior electoral están planteando la sustitución de la suprema corte de justicia la sustitución del tribunal constitucional entonces la sustitución del congreso y de los municipios con la convocatoria de una constituyente y en seis meses escoger de nuevo todas las autoridades eso era lo que estaba planteado en el dispositivo final que leímos de las conclusiones de este documento que se titula el futuro el futuro el futuro florece en nuestras manos en esas manos y en esas y en esas ideas lo que florece es el caos si ese fuera finalmente lo que van a conservar como como planteamientos de lo que de lo que de lo que harían el próximo el próximo domingo son de la mañana lindis CC por Antarctica Films Argentina